Se acabó el jueguito, dicen por ahí. La Procuraduría advierte a bienes nacionales no transparentar tierras. Y esto se refiere, Dugeslin, a una decisión o una solicitud que hizo la Procuraduría especializada para la persecución de la corrupción administrativa. Para hacer lo más rápido, a la Dirección de Bienes Nacionales de que se abstenga de no transferir los terrenos vinculados al supuesto fraude de 19 mil millones de pesos que involucra a funcionarios y a personas físicas y jurídicas. Señores, con esto nos levantamos el día de hoy. Sí, estos terrenos, estos terrenos pagados por el propio Estado usufructuó durante años, se estaría efectuando a más de 30, esto estaría afectando a más de 32 mil familias. Lo que quiere decir es que estos terrenos se adquirieron de manera fraudulenta y que el Estado no puede emitir un título de propiedad ni algo que se haya adquirido de manera fraudulenta. ¿Pero qué tú opinas de eso, Dugeslin? Mira, es que justamente uno a veces, yo te decía ahorita al inicio del programa, que aquí todo el tiempo estamos en campanitas y campanas y vellancisco. A veces uno escucha cosas, señores, que uno las escucha porque está ahí, porque no es sordo. Que tenga en este momento que intervenir la Procuraduría General de la República en un tema tan claro y tan preciso como el de decirle, ordenarle, ordenarle prácticamente a la Dirección General de Bienes Nacionales, que todos sabemos en qué es que trabaja en este país, cuál es la función de bienes nacionales y ordenarle que se abtenga, óigame bien, como si estuviese haciendo una cosa fuera de, que se abtenga de emitir títulos definitivos en ese orden. Así mismo, pero en el caso puntual de Punta y San Felipe de Villamella, hay que ver la situación de fondo que pasa en esta localidad para que el señor Wilson Manuel Camacho, como nosotros decimos, Wilson Camacho, de parte de la PEPCA, pues solicite realmente a César Julio Sedeño Ávila esta disposición respecto a estos terrenos que se adquirieron por un monto nada más y nada menos de 19 mil millones de pesos. Pero acuérdense que aquí hubo, aquí hubo, me parece que fue en el sector, los tres brazos, que vendieron un barrio con la gente dentro, ¿se te olvidó? Con todo el mundo dentro, vendieron un barrio con la gente adentro, los tres brazos, porque aquí a veces a la mucha gente se les olvida qué sucede desde esas instituciones que están para regular y que yo creo que la que hay que regularla es a ella primero y organizarla, y debería de reorganizar esto. Pero mira, yo quisiera ver cuál va a ser el desenlace de esto, porque, oye bien la zona, 32 familias en la zona de Villamella, ya sabemos, ya sabemos que veremos estas reclamaciones de estas personas. Vamos a ver si fueron ocupados los terrenos, pero si se movió una cifra tan alta de dinero, se supone que fueron vendidos de manera ilícita. Me gustaría saber más adelante el fondo de esta información para nosotros poder compartirla con ustedes. Lo cierto es que esto fija un precedente de una solicitud de este caso, ¿verdad, Dueslin? De que se abstenga de emitir título final para las personas que adquirieron de manera fraudulenta estos terrenos. Déjame ver si yo entendí, espérate, porque como es tan amplio este terreno y de tantos cuartos, déjame ver si entendí, mira. Casi nada, 19 mil millones de pesos. Una juez, déjame ver, una juez, mejor dicho, déjame ver, espérate, ven, porque tengo la peca, el señor Camacho. Sí, Wilson Manuel Camacho. El señor Wilson Manuel Camacho. Exacto. ¿Verdad? De la peca. De la peca. Le remite una comunicación al director de bienes nacionales. Así es, así es. Ahí le dice, tengan cuidado, abténganse. A César Julio Cedeño Ávila. Se le envió el 3 de agosto. Sí, pero fue firmada el 5. El 5 recibida, recibida el 5. No sé por qué duró dos días. Él dimó el 3 y la mandó, pero fue la recibieron ayer el 5. Yo no sé por qué, por qué duró dos días de camino. No, pero es lejísimo. De la Procuraduría a bienes nacionales, eso es lejísimo. Eso es, eso es día que dura para llegar. Entonces. A pie. Sí, alguien me cogió a pie para allá. A pie. Mira, yo creo que yo salgo de aquí a pie y yo llego en media hora. Y entonces, cuando esto sucede, ellos no sabían que tenían que atenerse bienes nacionales, ¿te entiendes? Por eso hubo que llamarlo y advertirle desde la Procuraduría, porque ellos no sabían que ellos tenían que atenerse y no podían emitir títulos definitivos en una situación como esta. Entonces, por eso es que a veces uno mismo se pregunta y dice, y es que no saben lo que tienen entre manos esta gente, porque hubo que el señor Camacho, Wilson Camacho, Wilson Manuel Camacho, tuvo que hacerlo así, mandar eso a advertirle con una notificación, advertirle para que ellos pudieran entender y asimilar, pero ya hay un proceso ahí, ¿verdad que sí? Claro. Ya hay un proceso, porque él lo está advirtiendo y no fue que de boca que lo advirtió, ¿no? Es mediante la ley, pero como que ellos no sabían ahí entonces. Entonces yo le pregunto a ustedes, señores, aquí hay gente que todavía sigue chupando bolones, como que no es con ellos, no, aquí hay un grupo de gente, mire, que usted sale a mirarlo y usted dice, ¿y dónde que están? Porque, ¿qué más puedo yo decirle? ¿Eh? Lo cierto es que para los moradores de estas localidades en Villameya y en Cotuí, pues vamos a ver qué se depara, porque después que una persona adquiere una propiedad y hace su casita o lo que sea, vamos a ver el fondo, porque de hecho estuve mirando la noticia y la noticia no es específica y hice el sondeo en los medios que hoy tan temprano en la mañana pues han puesto a circular esta información y no me gustaría caer en, vamos a decir, en desinformar o en cojeturas propias mías de título personal, pero lo cierto es que esto tiene que tener una reacción cuando se afecta 32 familias y vamos a ver el trasfondo de esto, de cómo se adquirieron de manera ilícita por parte de funcionarios, personas jurídicas y físicas y cuando se habla de personas jurídicas son empresas, entonces a mí lo que me llega a la mente que posiblemente constructoras adquirieron esos terrenos, ¿verdad? Por ahí yo creo que viene la cosa, pero vamos a ver qué depara la semana entrante respecto a este tema.